A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando nace una nueva vida, nunca se sabe qué extraño destino le depara el futuro. Y eso sucedió en una familia de molineros holandeses, que querían que su hijo fuese hombre de letras y ojalá religioso. Para cumplir el sueño de sus padres, obligaron al niño a estudiar latín y él, para disuadirlos, hizo un autorretrato en el cual se mostraba toda su pesadumbre. Todo quedó claro. No latín y sí pintura. El niño, que se llamaba Rembrandt, era un gran artista y hoy su nombre es una de las más altas cumbres de la pintura universal. La vida de Rembrandt fue un éxito apabullante que llevó a los más poderosos a pedirle que pintara para ellos y a esperar con paciencia que el cotizado artista decidiera entregar la obra. Rembrandt completó su fortuna casándose con una bella y adinerada mujer, pero había un pequeño problema. Con todo el dinero del mundo, el artista tenía los bolsillos rotos y la mano abierta, cuando de comprar obras de arte se trataba. El pintor no ahorró nunca para adquirir las más valiosas obras de arte de su época, y con el paso del tiempo, sus gastos se hicieron astronómicos. El resultado fue la quiebra y el remate obligado de sus propiedades, y a esa penosa circunstancia hubo que agregarle otras complicadas de carácter sentimental. Rembrandt, el gran artista del claroscuro, el mago de las luces y las sombras, un día como hoy, 4 de octubre de 1669, estaba entrando en la eternidad de las sombras. Pero nos estaba dejando para la eternidad, la belleza de su arte y de sus luces. Las principales noticias del día. Titulares. El alcalde guarderas tiene cinco temas urgentes. Tras devolución de proyecto, gobierno tiene cuatro escenarios. Se amplía aforo para transporte escolar y habilita bares en planteles. Estado de excepción en las cárceles, una medida que no ha solucionado nada. Niños con atrofia muscular espinal recibirán la medicina más cara del mundo. Tras anunciar desembolso de 800 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional indica que será esencial avanzar con las reformas estructurales en Ecuador. En vida y tecnología, los riesgos de TikTok para niños y adolescentes. En el segmento de opinión, la coparentalidad. Los editoriales serán de Ricardo Flores. Los guadaquileños pagan aromaterapias y hasta abogados. Roberto Aguilar. A Bella Jiménez se le acabó el tiempo. Alberto Molina, 30 es heridas no restañadas. José Hernández, el CAL acaba de dinamitar la asamblea. Mauricio Gandra, estamos en tinieblas. Noticias del día con Carla Sánchez. Alcalde guarderas tiene cinco temas urgentes. Después de cuatro meses desde la remoción de Jorge Yunda, Santiago Guarderas asumió la alcaldía de Quito ya sin ningún recurso pendiente que pudiese cambiar el panorama. El ahora alcalde ofreció un código de ética para evitar la corrupción en su administración y tomar decisiones necesarias para mejorar la movilidad. La nueva autoridad tiene 19 meses para incidir en al menos cinco temas fundamentales. El metro, la reactivación económica, la seguridad, la salud por la pandemia y la gobernabilidad en el Consejo Metropolitano. En su discurso de posesión, el alcalde señaló que en la próxima sesión del Consejo Metropolitano presentará un plan de gobierno. Entre sus ejes está el tema de seguridad, por lo cual anticipó que se destinarán recursos mediante la reforma presupuestaria. Una de las primeras decisiones como alcalde fue la de revisar el modelo de gestión del metro de Quito que fue aprobado durante la alcaldía de Jorge Yunda. El directorio ratificó la operación directa con asesoría internacional. El miércoles pasado ocurrió luego de que en ese mismo modelo se seleccionara en marzo pasado, pero entrara en revisión desde el 7 de mayo del 2021. Para eso se conformó una comisión técnica que presentó sus resultados recién el miércoles anterior. Yo voy a revisar ese modelo que fue aprobado entre gallos y medianoche. Así no se hacen las cosas. Esto tiene que analizarse técnicamente, indicó. Para guarderas una acción de corto plazo es la reactivación del centro histórico. Entre sus primeros anuncios dijo que esa zona de importante componente turístico deberá estar limpia, completamente segura y controlada. Advirtió que apoyará el comercio autónomo siempre y cuando se desarrolle en los espacios asignados. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, consideró que es fundamental definir resoluciones y ordenanzas que permitan reactivar la economía, aumentar el aforo en los locales comerciales y ampliar los horarios de atención, tal como ocurre en otras ciudades en las que se permite el 100% del aforo en actividades al aire libre. Hoy, en Quito está autorizado el 50% en locales cerrados y 75% en abiertos. La pandemia es otro de los temas que preocupa a la ciudad. Hasta el momento se ha logrado la vacunación de cerca de 1,8 millones de personas con las dosis completas y ha mantenido la atención en brigadas móviles, la toma de 222 pruebas de detección por cada mil habitantes y se desarrollaron programas de seguimiento a los contagiados y guías nutricionales. La Secretaría de Salud anunció que el Centro de Atención Temporal Bicentenario se cerrará. Más recursos para atender la seguridad de Quito fue uno de los ofrecimientos del alcalde. Dijo que está planificando incluir en una reforma presupuestaria el aumento de recursos para abordar la difícil situación de la ciudad. Es preocupante, según mencionó, que en Quito se presenten delitos que antes no se veían como el sicariato. Por eso coordinará acciones con el gobierno central, la Policía Nacional e incluso con las Fuerzas Armadas. También dijo que los agentes de control metropolitano actuarán para defender a los ciudadanos. Tenemos que actuar en iluminación. Durante la posesión, guarderas hizo un llamado para un trabajo en conjunto con los concejales y así sacar adelante a la ciudad. Tras devolución de proyecto, gobierno tiene cuatro escenarios. Con la decisión del Consejo de Administración Legislativa, CAL, de regresar el proyecto de ley de creación de oportunidades al Ejecutivo, se abren al menos cuatro escenarios para el gobierno de Guillermo Lazo. El constitucionalista Ismael Quintana explicó este 30 de septiembre del 2021 que el primero de los escenarios es que el Ejecutivo acoja las observaciones del CAL y divida el proyecto de ley. Así podría calificar como urgente económico la parte tributaria y, paralelamente, lo laboral podría ser enviado como un proyecto ordinario para que se puedan tramitar al mismo tiempo. El segundo detalló es el mandatario quien decida asistir presentando la parte tributaria del proyecto como económico urgente para que sea tratado en 30 días. Luego de ese lapso, podría presentar la sección referente a lo laboral que también podría ser enviado como urgente económico. Un tercer escenario es que, ante la posibilidad de la negativa, se somete el proyecto a una consulta popular para que los ecuatorianos decidan en las urnas. Y, finalmente, la cuarta opción es que el presidente entienda que la Asamblea está obstruyendo su plan de desarrollo y suscribe el decreto de la disolución parlamentaria, lo que significaría la muerte cruzada. Quintana criticó que el CAL haya tomado su decisión basándose en un informe de la Unidad Técnica Legislativa UTL, que no tiene administración jurídica para definir si el proyecto adolece o no de vicios de inconstitucionalidad. Me parece que la UTL como el CAL se pasan por encima expresas sentencias de la Corte Constitucional. Esa, la constitucionalidad del proyecto, no era una discusión que podía dar en esta etapa. Consideró, además, que si había vicios de inconstitucionalidad, se debía debatir en las comisiones. La Asamblea Nacional podía modificar el proyecto de ley, podían incluso llegar a aprobar parte de este proyecto y rechazar otras. Se amplía a foro para transporte escolar y habilita bares en planteles. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional anunció las nuevas disposiciones aprobadas por el organismo, que se aplicarán en el Ecuador en los planteles educativos y el Partido de Ecuador frente a Bolivia. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, dijo que en la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves, se aprobó ampliar hasta el 75% del aforo en las unidades de transporte escolar. Antes, la capacidad permitida era el 50%. También se permitirá el funcionamiento de los bares escolares en los planteles educativos, que retomaron a clases presenciales a escala nacional. Esos puntos en donde se expenden alimentos para los estudiantes deberán aplicar protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. En el Ecuador, cerca del 25%, 4.230 de las 16.000 instituciones educativas que hay a nivel nacional cuentan con autorización para hacer uso progresivo de sus instalaciones. Sin embargo, de ellas, solo 4.047 aplican la asistencia presencial a clases. Eso involucra a 293.224 estudiantes y a 32.865 docentes. Hasta el pasado miércoles 29 de septiembre, Ecuador superó los 509.613 casos de COVID-19 después de confirmar 375 nuevos contagios desde el inicio de la pandemia, según el informe reportado por el Ministerio de Salud. A nivel nacional, la cifra de muertos en el contexto de la pandemia fue de 32.767, de los cuales 23.198 son decesos confirmados por la enfermedad y 9.569 fallecidos probables. Estado de excepción en las cárceles, una medida que no ha solucionado nada. Los choneros, los cubanos, los lobos, los tiguerones, los mexicanos, los águilas, son algunos de los nombres de las bandas criminales que habitan las cárceles ecuatorianas y las mantienen al filo de la violencia desde hace dos años y cuatro meses. El 16 de mayo de 2019, el expresidente Lenín Moreno firmó la primera declaratoria de estado de excepción en las cárceles ecuatorianas. En esa ocasión, una batalla entre los choneros y los cubanos dejó al menos 19 presos asesinados. La declaratoria fue inicialmente para 60 días y luego se alargó por un mes más. Estuvo vigente hasta el 16 de agosto del 2019. Un año después, el 11 de agosto de 2020, la violencia volvió a azotar las cárceles y Moreno volvió a declarar un estado de excepción. En la semana previa a la declaratoria, hubo 13 asesinatos en la penitenciaría del litoral. En esa ocasión, los enfrentamientos respondieron a una guerra entre los choneros y lagartos, que ha tenido sus ideas y vueltas desde 2008. Una vez más, el estado de excepción duró 90 días y hasta el 11 de noviembre de 2020. En ese momento, la Corte Constitucional CC llamó la atención al gobierno y lo instó a definir una política pública carcelaria efectiva, en lugar de declarar estados de emergencia consecutivos. Ese llamado publicó freno al gobierno y los incidentes del 23 de febrero y 22 de julio del 2021 se dejaron 70 y 27 muertos respectivamente. No se tradujeron en estados de excepción. Sin embargo, el 28 de septiembre del 2021, la penitenciaría del litoral fue el escenario de la peor masacre carcelaria de la historia ecuatoriana y la quinta de Latinoamérica. Al menos 118 presos fueron asesinados y el presidente Guillermo Lazo siguió el ejemplo de su predecesor. Al día siguiente, declaró el estado de excepción por 60 días en todas las cárceles del país. Esa medida estará vigente hasta el 29 de noviembre del 2021. Ese día se cumplirían dos años y seis meses desde que se declaró la primera emergencia. Contando esos periodos, el sistema carcelario cumplirá ocho meses en estado de excepción sin que eso haya significado una solución a la crisis de violencia y muertes. Niños con atrofia muscular espinal recibirán la medicina más cara del mundo. El Ministerio de Salud comunicó a la madre de Derek, un bebé de 10 meses que tiene atrofia muscular espinal, AME, que su hijo recibirá el medicamento Solgenanza que cuesta 2,1 millones de dólares. Soy la madre más feliz del mundo. Ese medicamento tan caro ahora es una esperanza de una mejor calidad de vida para mi hijo, dice Génesis Pinargote. La farmacéutica Novartis, dueña de la patente de Solgenza, ha donado las dosis a Ecuador. Era para los cinco niños con AME en Ecuador, pero lamentablemente dos de ellos han perdido la batalla, explica Génesis. En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que se consiguió el fármaco más caro del mundo a costo cero a través de gestiones y negociaciones con las empresas fabricantes. Después de una evaluación médica, los niños estarían aptos para recibir la terapia genética, que es de una dosis para toda la vida y que ayudará a retrasar la evolución de la enfermedad. Se espera que la medicina llegue al país a finales de octubre y que se aplique inmediatamente a los niños con AME en el Hospital Baca Ortiz de Quito. Tras anunciar desembolso de 800 millones de dólares, FMI indica que será esencial avanzar con las reformas estructurales en Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, FMI, confirmó un desembolso inmediato de aproximadamente 800 millones de dólares para Ecuador, una vez que su directorio concluyó la segunda y tercera revisión combinada del acuerdo en el marco del servicio aplicado del FMI SAF. Desde Washington, Antelente indicó un comunicado que las autoridades ecuatorianas tienen previsto destinar los recursos para apoyo presupuestario. El FMI explicó que el programa tiene por objeto respaldar las políticas de Ecuador para la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19, restablecer la sostenibilidad fiscal con equidad, reduciendo la deuda pública y ampliando las redes de protección social y generar un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, con empleos de alta calidad que beneficien a todos los ecuatorianos. Ecuador espera recibir esos recursos en los próximos días, con lo cual el total de desembolsos en el marco del acuerdo oscilará en alrededor de 4.800 millones de dólares. El FMI indicó que las autoridades ecuatorianas están comprometidas a lograr la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, reducir la deuda pública y acumular márgenes de reserva mediante una estrategia de consolidación basada en el gasto, a la vez que proteja a los vulnerables, complementada por una reforma tributaria progresiva. Para alcanzar las metas de gasto, serán críticas la coordinación dentro del sector público no financiero, el cumplimiento de los cronogramas de presentación de datos y el establecimiento de topes presupuestarios en categorías clave de gasto a corto y mediano plazo. También será esencial avanzar con las reformas estructurales para reformar la gestión de las finanzas públicas, manifestó. El FMI enfatiza en la necesidad de mejorar la competitividad y elevar el crecimiento potencial. Para eso, indicó CEAS imprescindible emprender reformas estructurales fundamentadas en un diálogo nacional. Vida y Tecnología Hola amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en su segmento Vida y Tecnología en este noticiero Telesucesos. Queremos comentarles una noticia que salió en el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Hizo una investigación respecto a cuánto están expuestos niños y adolescentes a contenido no apropiado. Y hablamos específicamente de sexo y de drogas. Este periódico hizo un análisis del algoritmo y también vio que sí están muy expuestos los niños y adolescentes a contenido relacionado o no apropiado para su edad. Una de las razones por la que esto sucede es porque el algoritmo del TikTok, es decir, lo que está detrás, lo que hace que funcione, lo que hace que nos lleguen los contenidos que nosotros buscamos, está determinado, está planificado, está desarrollado para que así sea. Por tanto, esto es una condición que nosotros deberíamos considerar a la hora de mirar o de permitir o de acompañar a los niños y adolescentes en su interacción en esta red social, que además es un boom en el mundo. ¿Cómo funcionan los contenidos de TikTok? Por ejemplo, usted y yo podemos buscar algún contenido que nos interese, una charla, por ejemplo, contenidos de marketing, ejemplos de deportes, historias, alrededor de lo que a nosotros nos interesa. El momento que hacemos una búsqueda de eso, normalmente después la red social, en este caso TikTok y las otras redes sociales, lo que hacen es buscarnos más contenidos relacionados con lo que ya vimos, porque están pensadas para traernos lo que nos interesa. Pero si en algún momento un niño y un adolescente le llegó, porque puede llegarte contenido que no has buscado, pero puede llegarte y si tú te detuviste a mirarlo o le pusiste alguna interacción en ese contenido, te va a seguir llegando. Por tanto, es lógico, por la forma en la que están construidas las redes sociales, que puedas estar expuesto a contenido que no quieras necesariamente ver o que no está permitido o que deberíamos estar condicionando, especialmente a niños y adolescentes que tienen menos criterio y están menos expuestos al razonamiento de qué es bueno y qué no, porque uno puede pasar, puede pasar una vez, puede pasar dos veces. ¿Cuál es el comportamiento que los adultos deberían tomar en ese sentido? Primero, ustedes saben que hemos en este mismo espacio comentado el acompañamiento en redes sociales y eso es lo que les invitamos a ustedes que hagan, mirar qué es lo que están haciendo los niños y adolescentes en las redes sociales. En este caso TikTok en particular, porque es la verdad súper atractivo, hay un montón de cosas de las que aprender, pero también hay otro contenido que no es recomendable. Y por eso les invitamos a que ustedes siempre estén acompañando a los niños y adolescentes en esa interacción en redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión Hola, una semana más nos vemos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. En la ciudad de Quito y en el país se ha venido desarrollando y formando el grupo Coparentalidad Ecuador. Un grupo importante de jóvenes y de varones y de padres de familia que han sacado una declaratoria o una comunicación en favor de la declaratoria de la inconstitucionalidad de la preferencia materna para la custodia de los hijos. Coparentalidad Ecuador es un colectivo de la sociedad civil que promueve la corresponsabilidad parental en el país desde el año 2012, conformado por madres, padres e integrantes de familia ampliada quienes suscriben un comunicado a través del cual manifiestan a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional y a la opinión pública, básicamente lo siguiente. Toda disposición legal, para ser válida, debe estar acorde a la Constitución de la República del Ecuador y a los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Los argumentos que presenta Coparentalidad Ecuador es que respecto a la discriminación por razones de sexo, como señalan los componentes de la demanda de inconstitucionalidad, la preferencia materna para la custodia de los hijos menores de 12 años, prevista en el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia, vulnera varios derechos constitucionales, entre ellos, por supuesto, el derecho a la igualdad. La preferencia materna es una medida que no cumple el test de razonabilidad porque no es idónea, no es necesaria y no es proporcional para el cuidado y crianza de nuestros hijos. Se crea una distinción injustificada y altamente discriminatoria. Tratadistas como Rebecca Cook y Simone Kuskak señalan que los estereotipos sobre los roles sexuales comunes concernientes a los papeles apropiados de hombres y mujeres son las nociones generalizadas según las cuales los hombres deben ser los proveedores primarios de sus familias y las mujeres, madres y amas de casa. El artículo 5, letra A de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer establece que los estados que forman parte de esta convención tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que están basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. El artículo 16, literal F de la misma convención, prescribe que una de las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer es que la custodia de hijas e hijos se pueda ejercer en igualdad de condiciones por parte de los progenitores. En nuestra Constitución, los artículos 69, número 5 y 83, número 16 establecen para proteger los derechos de las familias que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y recuerda que es deber y responsabilidad de ambos progenitores asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijas en igualdad de proporción. El artículo 11, numeral 2, en concordancia con el artículo 66, numeral 4 de la Constitución, garantizan la igualdad formal y material respecto a derechos, deberes y oportunidades y por tanto nadie debe ser discriminado. En las relaciones familiares, se ha normalizado la preasignación de roles que atribuye al padre el rol de proveedor económico y a la madre el rol de cuidadora. Respecto al interés superior del niño, el artículo 44 de la Constitución garantiza el interés superior del niño. En ese sentido, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral en un entorno familiar de afectividad y seguridad. Asimismo, tienen derecho a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar. El artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que es responsabilidad de los Estados garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Sobre la preferencia legal a favor de la madre en custodia de hijos menores de 12 años, las reglas contenidas en el artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia son contrarias a la Constitución de la República, sin duda alguna, y contraria a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Las referidas reglas deben ser declaradas inconstitucional, señores de la Corte, en razón de su contenido. La institución de la custodia debe regularse conforme a las disposiciones constitucionales y convencionales, es decir, lo que habíamos dicho hace un momento. Debe implementarse la custodia compartida por ser el régimen que mejor asegura la vigencia del principio del interés superior del niño y el principio de la corresponsabilidad parental. En conclusión, dice Coparentalidad Ecuador, y nos ha transmitido a nosotros ese criterio, que la custodia compartida se adecua a la normativa constitucional y convencional, que la custodia compartida es un mecanismo que ayudará a erradicar la discriminación por razón de sexo, que la custodia compartida es un mecanismo que garantizará que los hijos e hijas gocen de tiempo de calidad con sus progenitores y familias extendidas. Coparentalidad Ecuador pide a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la preferencia materna para la custodia de hijos menores de 12 años y la Asamblea Nacional incorpore el régimen de custodia compartida, que debería ser la regla preferente y no solamente la custodia uniparental, que debería ser la excepción. En resumen, señoras y señores, ley amor de papá y mamá, eso propone Coparentalidad Ecuador, con base al derecho de supervivencia de los hijos, que les permita mantener un vínculo afectivo permanente, estable, personal, armónico con sus progenitores, para su desarrollo personal, garantizado en los convenios internacionales y en la propia Constitución de la República, tal como lo hemos visto en esta parte del comentario. Se propone una reforma urgente y necesaria que haga cambios para la convivencia familiar armónica de progenitores separados a favor de sus hijos. Podemos citar varias, varias de esas, de esas propuestas. Uno, el bienestar de los hijos debe estar siempre por encima de los intereses de los progenitores. Dos, la mediación efectiva obligatoria entre progenitores acompañados de equipos multidisciplinarios que permitan solventar los conflictos antes que judicializar los mismos en beneficio de los niños. Tres, la incorporación de la custodia compartida como la mejor opción para hacer efectivo el ejercicio conjunto de la patria potestad. Es decir, que los padres tengan decisiones en educación, religión, domicilio, ocio, entretenimiento, etcétera, y que permite el cumplimiento efectivo de la corresponsabilidad parental en igual proporción en cuidado, crianza, educación, tiempo y manutención de los niños, de cualquier edad, vista como una obligación de los progenitores y como un derecho irrenunciable de los niños, según ordena la Constitución de la República. Cuatro, la racionalización de medidas de apremio personal a los progenitores que incumplen con su corresponsabilidad parental por no permitir la convivencia con sus hijos o por no pago de pensiones alimenticias. Debe utilizarse las medidas de premio real, así como establecerse otras medidas sustitutivas y políticas estatales eficaces que garanticen aquello. Cinco, considerar a la manipulación y alienación parental provenga de donde provenga como un tipo de maltrato infantil, privilegiando la protección de los niños antes que el castigo a sus progenitores, causal para concesión de medidas de protección y reversión de la custodia. Seis, el aseguramiento del derecho de los niños a la corresponsabilidad parental en igualdad de proporciones en materia de alimentos, lo cual requiere la revisión de criterios, porcentajes, montos mínimos y límites de la tabla de pensiones, indexación, deducciones para la base de cálculo, pensiones adicionales anuales, acceso a la justicia a los hombres padres, ya que en la actualidad la Defensoría Pública no discrimina a los hombres y en los consultorios jurídicos gratuitos se debe calificar como de extrema pobreza al varón para poder acceder a un patrocinio en pro de garantizar los derechos de los niños en los que la patria potestad, tenencia, visitas y alimentos es la constante y la discusión. Por ello, es necesaria una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, con apego total a la Constitución. Especial atención a los preceptos constitucionales de igualdad, no discriminación y sobre todo corresponsabilidad parental. Desde este espacio, desde aquí, desde el noticiero Telesucesos y este, su amigo y servidor Andrés Castillo Maldonado, estamos de acuerdo con esos preceptos. Los vamos a impulsar. La coparentalidad, la custodia compartida, es una necesidad dentro de una sociedad que se desarrolla dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en donde todos deben tener acceso a la justicia, al derecho y a la Constitución como norma suprema y de directa e inmediata aplicación, para mejorar las relaciones humanas entre los ciudadanos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Hasta dentro de ocho días. Nos vemos. Editorial. Los guayaquileños pagan aromaterapias y hasta abogados. Por Ricardo Flores de Cuatro Pelagatos. Las sospechas de corrupción, que pesan sobre varios contratos celebrados por la Administración Municipal de Cintia Viteri, así como el uso poco eficiente de los recursos municipales, empiezan a ser plan de todos los días, mientras la alcaldesa, en lugar de dar explicaciones pertinentes, se encarga de entregar casas a personas de escasos recursos, en las que parece haber instalado un altar para el culto a su personalidad. Hace poco tuvimos conocimiento que el 4 de diciembre del 2019, el municipio de Guayaquil adjudicó la contratación del servicio de profesionales naturópatas, que incluye terapias naturales integrativas con aplicación de aromaterapia por un valor total de aproximadamente 240 mil dólares. Según las autoridades municipales, este servicio, si es que así se lo puede denominar, benefició a más de 8 mil guayaquileños y fue suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia. En este caso particular no se trata necesariamente de un acto de corrupción, toda vez que no se ha denunciado, ni peor aún demostrado, que existió irregularidad alguna en la contratación del servicio. Sin embargo, se trata, por decirlo menos, de una indelicadez en el uso de recursos públicos de los que los guayaquileños, más aún dentro del contexto de una crisis económica gravísima en las que esos recursos pudieron haber sido utilizados en obras prioritarias para los sectores más desfavorecidos de la urbe. Las prioridades de la Administración Municipal de Viteri en lo relativo al gasto público quedan evidenciadas una vez más, cuando en el mes de agosto de 2021, según el Portal de Compras Públicas, se han adjudicado contratos de publicidad de los servicios, obras y programas que el municipio de Guayaquil lleva a cabo en la ciudad por un valor que alcanza aproximadamente entre los cuatro millones de dólares. Lo anterior no supone en sí mismo una irregularidad, toda vez que los procesos de contratación pueden haber seguido los pasos legales correspondientes y los contratos haberse adjudicado de forma correcta. Sin embargo, da la pauta de cuáles son las prioridades de Viteri a la hora de invertir los recursos municipales. Los guayaquileños no necesitan enterrarse en medio de medios digitales, vallas publicitarias o televisión de las obras que Viteri realiza, sino que necesitan que los recursos públicos sean manejados de forma prolija y austera, enfocándose en los asuntos prioritarios que los ciudadanos demandan. Hay otros casos, en cambio, en que ya no se trata únicamente de una indelicadeza o falta de criterio en el uso de fondos públicos, sino de cuestiones más graves. La Fundación Siglo XXI adjudicaría al cuestionado contrato de trapeado de áreas regeneradas por un valor que triplica a el que se pagaba en periodos anteriores y del concurso óleos del Bicentenario, que fue declarado desierto debido a las denuncias que se hicieron públicas en medios de comunicación. Tuvo la desfachatez de subir en el portal de compras públicas una licitación para contratar abogados en materia penal para que defiendan a la Fundación y a sus representantes en la indagación previa que se ha abierto contra ellos por el delito de peculado, cuyo origen es el contrato de trapeado antes mencionado. Es decir, los guayaquileños tienen que pagar hasta las facturas de los abogados de los funcionarios de la Fundación, que presuntamente se han beneficiado de forma irregular de recursos públicos. Evidentemente, ante la denuncia publicada por Diario Expreso, la Fundación dio de baja el proceso ya que, según afirma, requiere replantear los términos de contratación de la asesoría conforme a los nuevos lineamientos. La gestión municipal de Viteri en poco más de dos años ha demostrado carecer de una capacidad de administrar los recursos de los guayaquileños de forma transparente y adecuada. Los guayaquileños ahora pagan incluso aromaterapias y abogados de fundaciones y personas sobre las cuales pesan denuncias de corrupción. La pregunta que cabe plantearse es, ¿hasta cuándo los guayaquileños van a soportarlo? Por Ricardo Flores de Cuatro Pelagatos. Número 1. De cuartadas y recursos dilatorios, Bella Jiménez va puliendo poco a poco su cuartada. A la vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional la acusan de gestión de cargos públicos, entre otros, en el caso del ciudadano Pablo Luna. El pasado 22 de mayo, Jiménez había iniciado el papeleo para contratar a Luna como asesor de nivel 2 en su despacho. El trámite no se completó por falta de una firma, pero por esas fechas, Luna transfirió 3 mil dólares a la cuenta del hijo de ella, Jorge Simón Peláez. La vicepresidenta lleva semanas en este lío y recién ahora se le ocurre una explicación. Pablo Luna es mi amigo y mi hermano espiritual y mi hijo le pidió prestado un dinero, pero son cuestiones de ellos dos. Jiménez despacha estas palabras cuando faltan minutos para que arranque la reunión del comité de ética que investiga su caso y en la que no dirá, esta boca es mía. Porque ella, vicepresidenta y todo, prefiere que la represente una abogada, Andrea Sánchez, especialista en volar puentes. Su trabajo, desde el primer día, ha consistido en obstaculizar el proceso, interponer recusaciones, apelaciones, recursos dilatorios en nombre del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. ¿Cómo estarán de confusas las cosas en la Asamblea, que precisaron varios días de deliberaciones para establecer previa consulta con el coordinador jurídico que aquí nadie está juzgando a nadie? Este es un trámite de sustanciación y el Pleno dirá. Número 2. Persecución para todos, pide Jiménez. ¿Por qué no hacen esta persecución al señor Fernando Villavicencio? ¿Por qué no le hacen esta persecución a los otros asambleístas? Bella Jiménez hace bien en callar. Salvo compararse con los otros, no tiene nada que decir a su favor. Así fue cuando el Pleno trató la propuesta, proveniente de su antiguo partido político, la izquierda democrática, de pedirle su renuncia a la vicepresidencia. ¿Por qué no le piden lo mismo a Eckneke Recalde? Se quejó. ¿Por qué no le piden a Rocío Guano Luisa? Ambos asambleístas se encuentran también involucrados en denuncias de gestión de cargos públicos, pero ninguno de ellos es vicepresidente. Probablemente sea por eso. Número 3. Aferrada al cargo porque Dios lo quiere. Movilizados están los hermanos espirituales de Bella Jiménez en las redes sociales, mientras ella, haciendo oídos sordos al clamor del Pleno, se aferra a la vicepresidencia y se larga de trabajo en territorio a la Amazonía, que en su caso consiste en fotografiarse luciendo una corona de plumas en algún lugar de la Amazonía y sus correligionarios en Guayaquil graban videos de respaldo. Acepté dar mi apoyo, dice uno, porque en estos problemas políticos corruptos que hay en la actualidad a usted no le han encontrado ninguna prueba. Usted como guerrera se va a mantener, declara otro, porque Dios la puso ahí y se meten con Dios, si se meten con él van a tener muchos problemas. Número 4. Cabrera no se hizo cargo ni de sus tweets. En la sala de los presidentes, donde tienen lugar las sesiones del Comité de Ética, la abogada Andrea Sánchez habla en nombre de Bella Jiménez. Y desde su oficina en el segundo piso de la sede legislativa, Bella Jiménez participa en la reunión del Consejo de Administración Legislativa. Al final del día, resultará que la vicepresidenta asistió a dos reuniones al mismo tiempo. Entre los llamados a rendir su testimonio se presenta el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, a quien supuestamente la vicepresidenta de la Asamblea solicitó un cargo para alguno de sus protegidos. Que se reunió con ella, en efecto, dice el funcionario, y luego se queda 20 minutos dando vueltas sobre una misma baldosa sin decidirse a afirmar ni negar nada. ¿Le pidió Bella Jiménez gestionar un cargo y él se negó? Ni afirma ni niega. ¿No le pidió nada? Ni afirma ni niega. Nervioso, confundido, contradictorio, incapaz hasta de hacerse cargo de sus propios tweets, Cabrera levantó una cortina de humo que dejó sorprendidos a todos los miembros del comité. Número 5. El hombre que ganó 800 y prestó 3.000. Ya llega Jorge Simón Peláez, el hijo a quien Bella Jiménez tiene puestas sus esperanzas en él y depositada su cuartada. Sí, confirma Pablo Luna, el aspirante al cargo de asesor segundo de la vicepresidencia. Me prestó 3.000 dólares. Así dijo. Bueno, no dijo dólares, dijo dólar. ¿Para qué? Para costear los estudios universitarios de ciencias políticas. ¿Y llegó a pagar esa matrícula? No. La madre se enteró a tiempo y lo impidió. Le obligó a devolver todo el dinero, cosa que hizo ventajosamente en efectivo. Al cierre de esta edición, era el mismo Luna quien se encontraba rindiendo su testimonio ante el comité de ética. Difícil comunicarse con este personaje. No entiende, o finge no entender, la mitad de las preguntas. Las otras, no contesta. La mayor parte del tiempo no le funciona el internet. Cuando sí, nada le importa. Trata a los miembros del comité con un desdén, solo comparable con el cinismo con que toma su comparecencia. Está ahí para no colaborar. Por ejemplo, cuando Alejandro Jaramillo, el denunciante, quiere saber por qué escribió pago en lugar de préstamo en el concepto de la transferencia de 3.000 dólares, se hace loco. Lo cierto es que para la fecha, Luna era desempleado. Su último trabajo había sido para el Consejo Provincial de Guayas, donde ganaba 817 dólares. Roberto Aguilar, El Expreso. 30S. Heridas no restañadas. Por Alberto Molina, de El Universo. Han pasado 11 años y no se ha terminado de esclarecer los hechos del 30 de septiembre de 2010. Lo que está claro es que Correa, con su irresponsable vehemencia, fue el detonante de toda esa tragedia. Nada de golpe blando que ese trío de testaferros de Correa concluyeron en su informe. Nada de secuestro. Él se metió en el hospital y esperaba a que le rescaten los huestes del infable patiño. Peor que lo iban a matar. Él fue a meterse en la boca del lobo. En octubre 4 de 2010, la Liga de Trabajadores de Brasil, Quinta Internacional en relación a la revuelta policial en Ecuador, publicó. No existía ninguna dirección ni siquiera de los policías revoltosos que reclamase la destitución del presidente. Los policías reclamaban la revocación de la ley de servicio público, pero no destitución del presidente por la fuerza. Por otro lado, todos los representantes del Estado burgués y de la burguesía se pronunciaron contra el presunto golpe y por la defensa de la democracia. Tanto las instituciones políticas como militares del Estado burgués mostraron su apoyo a Correa. La mayor expresión de eso es que el Estado de excepción es una medida que da poderes excepcionales al presidente para legislar por decreto y más fuerza al ejército para intervenir. Sin embargo, el Estado de excepción fue impuesto por el gobierno, apoyado en los militares que estaban con el gobierno desde el comienzo. Además, durante todas las operaciones, inclusive desde dentro del hospital, Correa mantuvo el mando del gobierno y del país, comunicándose libremente con el exterior. En la Sinaín, ajenos a los acontecimientos de ese día, estaban en un seminario internacional. Dos de los invitados informaron de los hechos. Andrés Gómez de la Torre Rota, director de la Escuela de Inteligencia del Perú, escribió, Estoy en Quito, en un seminario de inteligencia en Flaxo, Ecuador. No se ve como un golpe de Estado clásico, más bien como una huelga policial muy similar a la peruana de 1975. Desde luego, va a desmanes y desorden público. Falla la gestión y el manejo de crisis del gobierno. Prueba de fuego para la Sinaín, que se estrena con su primer fiasco. El mexicano Raúl Benítez Namaut, investigador de la UNAM, estuve en Quito, coincido con muchos colegas ecuatorianos con los que conversé. No hubo golpe, pero el manejo mediático sí lo quiso hacer pasar. Un golpe de Estado es cuando explícitamente hay una conspiración para sacar a alguien. A Correa nadie le fue a sacar de ningún lado. Él fue a buscar los policías a su cuartel. Los calentó con su discurso, se enojaron más, se prendió el control de la situación, le hicieron agresiones, fue al hospital de la policía por propia voluntad y nunca perdió el control del Estado. Él fue, no lo buscaron. Es la gran diferencia. Otro debate es si la fuerza pública tiene derecho a la protesta radical o no. Pero eso no se discute en este caso. Debemos ser académicamente serios y no dejarnos llevar por la manejada prensa y manipulaciones y declaraciones conspiracionales que no se sustentan. Los muertos, los presos falsamente acusados, los militares que cumplieron su deber, claman por justicia. Por Alberto Molina, de El Universo. El CAL acaba de dinamitar la Asamblea. José Hernández, cuatro pelagatos. Y ahora, el Consejo de Administración Legislativo devolvió a Guillermo Lazo el proyecto Creando Oportunidades que había presentado el viernes 24 de septiembre en la Asamblea Nacional. Lo hizo sin tener facultad alguna para calificar la constitucionalidad del proyecto de ley. Peor, el punto señalado, no haber unidad de materia, ha sido objeto de interpretación por parte de esta Corte Constitucional que admitió que, referirse a una sola materia, según se lee en el artículo 136 de la Constitución, se puede entender como tener un hilo conductor, requisito que el gobierno defiende en su propio proyecto de ley y que permite pensar que no dividirá su proyecto para volverlo a mandar. El CAL quiere, según un tuit de una de sus miembros, Joana Moreira, de la Izquierda Democrática, que el presidente subsane errores en su proyecto. Ahí está el meollo del impas, porque el Ejecutivo está convencido de cumplir la ley y de que el país necesita esa ley para salir de su estancamiento. Y si el impas no es sólo de interpretación, sino de contenido, lo que hay que pensar es que este desencuentro entre poderes no es jurídico, sino político, y que para definirlo las partes se van a mover estratégicamente en el campo político. El CAL puede pensar que la pelota fue de vuelta y quedó en el terreno de Carondelet, pero no es así. Le será imposible explicar al país real, angustiado por la crisis y urgido de empleo, que ni siquiera examinó un proyecto por un sofisma jurídico que en casos similares nunca ha sido causa de inconstitucionalidad. Más aún, cuando en el discurso oficial la principal motivación de esta ley es precisamente esa, adecuar la legislación laboral a la realidad, incentivar la inversión y, en definitiva, poner el país a andar tras la pandemia que acabó con cerca de 700.000 empleos. Y esto, en un país donde hay 5.8 millones de personas sin un empleo formal. Políticamente la Asamblea se compró un enorme problema. Esta era la mejor oportunidad que tenía para desplazar la atención de las cámaras, ocupadas en sus minucias y en sus escándalos, hacia dos de los problemas más sentidos y acuciantes por la inmensa mayoría del país. La reactivación de la economía y la creación de empleo. La han pateado. Y ahora la Asamblea tendrá que refugiarse en una aclaración supuestamente constitucional, la unidad de materia, ante un ejecutivo que goza de popularidad y habla a nombre de los sin empleo y los jóvenes sin futuro. No hay duda de quién gastará capital político en este mano a mano. El Ejecutivo tiene otras flechas en su aljaba. Puede arguir que el legislativo lo privó de una herramienta urgente y necesaria para gobernar. Puede optar, como ya le recomiendan algunos, entre ellos Alberto Dajic, que espere que corran los 30 días del proyecto de ley para un asunto urgente y enviarlo así al registro oficial. Una salida arriesgada, como las otras dos que tiene a la mano, la consulta y la muerte cruzada. Ir ante los electores ciertamente es un riesgo político, pero luce mejor armado Guillermo Lazo. Y en esta circunstancia no pocos piensan que, en vez de consulta, que aún en el caso de ganarla lo volverá a poner en manos de la Asamblea, su mejor movida estratégica es decretar la muerte cruzada. Un escenario complejo, cierto, pero temenario para el gobierno y además funesto, en definitiva, para ciertas fuerzas políticas, particularmente para Pachacútic, el Partido Social Cristiano, y en menor grado para la izquierda democrática. La realidad electoral del correísmo, aunque su curva descendente es un hecho, sigue siendo un albur. Pachacútic ya no cuenta con Yacú Pérez, el artífice de esa votación inusual en su historia que le dio 27 asambleístas. Hoy, sus figuras prominentes, Guadalupe Llori, Salvador Quispe, están embarrados por denuncias de corrupción y glosas pendientes. El Partido Social Cristiano, Diga lo que diga Jaime Neboz, salió beneficiado en la alianza electoral con Lazo y sus recientes apariciones mediáticas, lejos de llevar el agua a su molino, lo han hecho aparecer como un líder desubicado, aliado del correísmo y obsesionado por su inquina con Lazo. Nada está jugado y todos los escenarios están abiertos. No obstante, la peor parte de esta disputa se la lleva la Asamblea, cuyo desprestigio crece, aupado por sus miembros y sus acciones. Su presidenta Llori se equivoca al creer que hay poderes oscuros que coge bajo la alfombra, bajo sus pies. Le bastaría para entenderlo, ver lo que hace en su cargo y lo que hizo en su provincia. El CAL apuró por cálculo político en forma dramática las decisiones que el Ejecutivo se propuso tomar para, según dijo el presidente, encaminar al país. Falta ver por cuál se decanta. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Estamos en Tinieblas, por Mauricio Gándara de El Universo. El presidente de la República presentó a la Asamblea con el carácter de urgente su proyecto de mega ley creando oportunidades que incluye varias materias distintas, principalmente tributarias y laborales. Si el proyecto pasa el primer obstáculo, el de no contravenir la prohibición constitucional de no tratar más de una materia y pasa a ser discutido por la Asamblea, parece muy difícil que sea aprobado por ella. Bloques muy significativos ya han anunciado su oposición. Si no cuenta con los votos necesarios, la esperanza del gobierno sería la de impedir que la Asamblea llegue a emitir un pronunciamiento negativo de rechazo al proyecto y este entra en vigencia por el Ministerio de la Ley porque el cuerpo legislativo no se ha pronunciado dentro del plazo de 30 días señalado por la Constitución. Si la Asamblea rechaza el proyecto del presidente, ¿qué recursos le quedan a este? ¿Disolver la Asamblea recurriendo a su facultad constitucional conocida como la muerte cruzada? ¿Consultar al pueblo? Irónicamente le decía a un grupo de amigos muy versados en matemáticas que la regla de que el orden de los factores no altera el producto puede que no sea aplicable en este caso político, pues el disolver la Asamblea de entrada no es lo mismo que hacerlo ahora que las cartas ya son conocidas. Lo mismo puede decirse de una consulta popular sobre estas mismas materias. Los resultados de las votaciones ya no dependerían solamente de la popularidad del presidente, muy alta en este momento por el éxito en el plan de vacunación, sino de la aceptación o rechazo a las propuestas económicas y a las laborales sustitutivas o paralelas al Código del Trabajo. Además, las votaciones populares tendrían un lugar después de unos meses, ciertamente no en este año. La popularidad es algo efímero, muy difícil de mantener. Lo prudente sería esperar lo económico de lo laboral. Probablemente calcularon que en un solo paquete la una materia ayudaría a pasar la otra, pero muy probablemente no. Le atribuiría a esta mejor diseñada, aunque puede objetarse, por ejemplo, que no cabe someter a mediación materias tributarias, porque éstas no son susceptibles de transacción y esto posibilita la corrupción. En lo laboral puede ser necesario un ambiente más elástico, flexible, pero sin llegar al límite de que la sola palabra del patrono sea la suprema ley, en que basado en el proyectado artículo 70 y compañía se pueda despedir al trabajador por motivos nobulosos, como la indisciplina y moralidad, calificados por el patrono, o que se considere falta el que el trabajador pida explicaciones antes oficiales, como la seguridad social o autoridades de trabajo, o que se puede interrumpir sus vacaciones. Normas así recuerdan a los obrajes de la colonia. Si el proyecto es para solucionar la emergencia creada por múltiples factores, especialmente la pandemia, no deben dictarse normas permanentes, porque sobrevendrá una lucha feroz, aún en el concierto internacional, para derrogarlas. La Constitución prohíbe la precarización del trabajo. Si deciden consultarle al pueblo, pues hay que buscar soluciones permanentes de largo plazo, como la de sustituir la Constitución de Monte Cristi por la de 1998. 1998 actualizada. Por Mauricio Gándara de El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como arroba telesucesos guión bajo en Twitter, como arroba telesucesos 29 en YouTube, como telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana, informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Noticiero egalitarios. Noticiero Beach. Noticiero empresarios. Noticiero. Noticiero. That's a podcast. Noticiero arte. Noticiero. Noticiero. Noticiero abused. Gracias.